Esto no constituye una prueba. No tiene legitimidad. No voy a permitir... Señoría, la verdad del caso es que ese hombre, Capone, es un asesino y va a quedar en libertad. La única manera de tratar a esos hombres es perseguirlos sin tregua. Yo lo hago. Me he juramentado hacerlo, he infringido las leyes que juré defender, me he convertido en lo que detestaba y estoy contento de ello. Hay que impedir que ese hombre siga actuando y usted debe... Seré el único juez de mis propios actos, señor Ness. ¿Quieren disculparme? Gracias. 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 Ujier. Diga, señoría. Tranquilo. Todo está arreglando. Quiero que vaya a la sala contigua, a la sala del juez Hoffman, donde acaba de comenzar el juicio de un caso de divorcio. Quiero que traiga aquel jurado aquí y que se lleve este jurado a esa sala. ¿Han quedado las instrucciones claras? Sí, señoría, muy claras. ¿Cuánto es que está en el estado de tu favor? Ujier, quiero cambiar los jurados inmediatamente. Sí, señoría. Protesto, señoría. No se admite la protesta. Ness, ¿qué le ha dicho al juez? Le he dicho que su nombre también estaba en el libro. Su nombre no estaba en el libro. Un momento, ¿qué significa todo esto? ¿Qué está pasando aquí? Está usted fuera de orden. ¿Qué está pasando aquí? Opino, que lo mejor será. Me tienes en cuidado su opinión. Haga algo enseguida. Creo que tenemos un problema. Creo que soy un imbécil. Haga algo. Haga algo. ¡Orden! Señoría, nos gustaría retirar nuestro alegato de inocencia y presentar un alegato de culpabilidad. ¿Culpable? ¡Orden en la sala! ¡Orden! ¿Culpable? ¡Bien! ¡Desaloje la sala! Señoría. 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 ¿Es esto justicia? ¿Qué va a hacer ahora? ¿Va a seguir persiguiendo a la organización Singapone? ¿Tienes algo que ver con el cambio del jurado? Dígame, ¿es esto justicia? Señoría. Señoría. ¿Esto es justicia? ¿Qué clase de justicia es esta? Espera, espera, espera. Nunca hay que pararse, nunca hay que pararse hasta que la pelea haya terminado. ¿Qué dice? He dicho que nunca hay que pararse hasta que la pelea haya terminado. ¿Qué? Ya me ha oído Capone, todo ha terminado. ¿Usted solo sabe hablar y lucir la chapa? Aquí acaba la lección. Solo sabe hablar y lucir la chapa. Solo hablar y presumir la chapa. Solo sabe hablar y presumir la chapa. Solo sabe hablar y presumir la chapa. ¡Aquí! Los intocables. No se me puede comprar prométenes. Capone comparece hoy ante el tribunal. Capone condenado a 11 años.